A ver si tu eres capaz, si tu eres hombrecito, decime lo mismo, dale. Y la mujer es la que manda en tu casa, que te pasa? La mujer manda en mi casa, y que? Y que? Y en tu casa quien manda? En mi casa mando yo, chico. Me jodaselo, verdad que si? Me jodaselo, entonces yo soy el tipo flojo, serio? Usted es una panetela borracha? Nada, como? Una panetela borracha lo que usted dice? Esto es lo que yo aparento? No, esto es una locura. Yo aparento eso? No, bro, ya, tranquilo. Oye, que pena mas abajo el chao pasara, serio? No, ya, ya, ya. No.